Hola gente de YouTube, hoy os traigo un nuevo vídeo y el vídeo de hoy es un haul Básicamente, un haul bastante pues potentillo, con cosas, con muchas cosas que bueno No hay mucha diversidad, la verdad, porque básicamente son dos marcas en concreto De las que he conseguido un montón de cosas Y lo más gracioso es que creo que ninguna de ellas la he comprado realmente Todo han sido como cosas que me han llegado de casualidad Así que bueno, os voy a contar la historia detrás de cada una de ellas Y quiero empezar por esta señorita de aquí, que vosotros diréis, pero si ya la tenías Sí, pero la tenía con un cuerpo que no era de su tono Entonces ahora tiene un cuerpo que le va bastante mejor Que básicamente es, creo, el de la Barbie de la silla de ruedas Que no lo he comprado yo, sino que me lo ha regalado un amigo Y se lo agradezco mucho si está viendo este vídeo de aquí Le mando dar las gracias desde aquí, y un beso, y un abrazo, y todas esas cosas Pero eso, ya, esta señora tiene un cuerpo apropiado gracias a él Y ese mismo amigo me dio algunas cositas de las que se quería deshacer de su colección Una de ellas no tiene cuerpo Que es esta señora de aquí Es una de las Barbie sirenas estas así como más carillas que hay Que son como pues más enrevesadas Con una cola que se ilumina y todas esas cosas El cuerpo no me interesaba Y en principio esta cabeza se la iba a poner a ese cuerpo que os he enseñado ahora mismo Pero como tenía más urgencia por ponerle un cuerpo a esa cabeza de ahí Pues esta se queda un poco en reserva Hasta que le encuentre un cuerpo articulado que me guste Y no sé si veis que el pelo es una pasada Porque mi amigo es buenísimo con el pelo de las muñecas Y se lo planchó y está como súper suave y bonito No está tan liso como cuando me la dio Porque la he tenido que traer en una maleta y se ha marcado un poquito Pero aún así está súper guay y es súper bonita Así que tengo muchas ganas de conseguir un cuerpo chulo para ella Y por último de las cosas que se deshizo mi amigo Tengo a esta señorita de aquí Que es una Barbie de estas del spa Lo que pasa es que lleva un cuerpo con pies inclinados En vez de un cuerpo con pies planos Y pues está muy guay La verdad, yo esta muñeca Los que ya seáis muy históricos del canal Y tengáis buena memoria Os acordaréis que la tuve La tuve hace como cosa de un año o así Me la compré Pero en un viaje que hice Ciertas muñecas se escaparon de la bolsa Dentro de la que estaban Se rozaron con la maleta O con el forro de la maleta Y se mancharon Y esta fue una de ellas Así que me alegro de poder recuperarla Porque es súper bonita Recuerdo que en su momento me gustó mucho Y fue una gran adición a mi colección Así que me alegro de poder volver a tenerla de nuevo Y me encargaré de ponerle un outfit mono Antes cuando la vestí por primera vez La vestí de azul y quedaba súper bonita Así que supongo que ahora intentaré hacer algo parecido Y luego, pues muchas veces Cuando uno queda con un amigo suyo Que también es coleccionista Que es algo que también me ha pasado con Olga normalmente O muchas veces Siempre hay una especie de como Pequeño intercambio de regalos Si es una persona a la que no ves muy a menudo Y en mi caso pues yo le regalé Una cosa a mi amigo Y mi amigo me regaló Dos cosas específicas Que no eran parte de su colección Sino que las compró expresamente para mí Así que de nuevo, muchísimas gracias Y son dos muñecas fashionistas Que él sabía que yo iba a querer comprarme Y la verdad es que me sorprendió Porque yo normalmente a las fashionistas Las suelo comprar en tienda Porque soy muy maniático con los rostros Y estas cosas Con que tengan el screening perfecto y tal Pero en este caso pues Las dos han venido súper bien O sea, estoy muy contento con las dos Y creo que fueron compradas por Amazon Si no recuerdo mal Así que pues bueno He tenido suerte dentro de lo que cabe Una de ellas es esta de aquí Que la verdad es que me parece una moned El vestido es súper chulo Muy de K-pop Y espero poder utilizarlo bastante En las deportivas Son de estas así como violetas Que tampoco nada del otro mundo Pero bueno Supongo que podrán serme útiles Y luego la muñeca como tal Tiene pelo de nylon Bastante áspero la verdad Pero lo bueno es que no sé si lo veis Que está bastante bien estilizado En el sentido de que no se va la coleta Hacia arriba ni nada Por ser pelo de nylon Que es lo que me esperaría normalmente Y eso El peinado está súper guay Se mantiene muy bien en su sitio Y el color de pelo es muy bonito Y el rostro también No sé si lo podéis ver por ahí Es súper chulo Así que eso Lo único que no me esperaba Es que tuviese el pelo cortado tan Atajo Sino que pensé que sería más bien Como un poco desfiladito Pero no Así que pues bueno Para los que la vayáis a comprar Pues así Ya la podéis ver vosotros mismos Es un molde Kira Súper chulo Con los ojos verdes y tal Y no tiene nada de píxel Ni lo más mínimo Para los que estéis preocupados Por eso Y la otra fashionista Esta sí que sí O sea Esta era la que más querida De todas las nuevas Y lo he dicho un montón de veces En varios vídeos Así que supongo que a nadie Le pillará por sorpresa Es esta señorita de aquí Que yo creo que es la que más desean Todos los coleccionistas Tiene un molde súper especial Un screening muy muy bonito Y todo en ella está súper guay El pelo es de Sagan De muy buena calidad Y bastante larguito El vestido es súper chulo La diatema también Los zapatos también En mi caso Esta ha venido un poco con El síndrome de las piernas flojas Que es como que pues No sé Está un poco flojilla Pero bueno En mi caso no pasa nada Porque ya sabéis Que soy de ponerles Make-to-move a todas Ya tengo el suyo preparado Así que la cambiaré Pues ahora mismo En cuanto deje de grabar el vídeo Le pondré un make-to-move Y puede que le ponga Un outfit Un outfit distinto Pero es probable Que viendo como Le quedan los colores así cálidos Tipo naranja Rojo Dorado y tal Lo más probable Es que la vista con esos tonos Porque le quedan muy muy bien Ah Que se me había olvidado Por si la queréis ver Más de cerca Esta aquí así De nuevo no tiene Nada de píxel Ni lo más mínimo Esta sí que tiene El pelo cortado Pues a distintas capas Y tal Bastante onduladito Y muy suave Así que eso Para que Los que la tengáis Ahí en mente Que lo sepáis Lo único que puede Que haya gente A la que le decepcione Un poco Es Este volante de aquí Porque está Sin rematar Entonces Se enfrentará Que esa clase De cosas No le gustan Pero bueno Todo lo demás Ya veis Que están Super guay Así que eso Espero Que os haya ayudado A los que la teníais En duda Y luego el resto De cosas que os tengo Que enseñar Son bastante curiosas La verdad Porque Han sido todas Regalos Por No regalos O sea En realidad No me las han O sea No las han comprado Para mí Sino que Estaban En un almacén Y van a ser tirados A la basura Y pues Me preguntaron A ver si quería Coger algo Y yo dije Pues por supuesto Que sí Y son unos cuantos Playsets De tamaño 1-12 De una marca Que se llama Hakorun Que En España Han estado En bastantes sitios Desde hace años Y yo siempre Los había querido Pero como eran Un poco caros Nunca los había comprado Porque no Tampoco tenía Muchas muñecas Con las que Utilizarlos Pero ahora que tengo Algo más De Nendoroids Y tal Creo que Puede estar guay Para hacer fotillos Con ellas Y esas cosas Así que ya que eran gratis Pues me he comprado Un montón de ellos La verdad O sea Me he comprado He cogido Un montón de ellos No me he comprado ninguno El primero es este de aquí Que es un playset Como de jardín Que la verdad es que es una pasada Todos vienen como En cajitas Y vienen desmontados O sea Los tienes que montar tú mismo Y pues eso Es como una especie De jardín Huerto Sitio de cultivar plantas No sé Como lo queráis llamar Pero vienen todas las piecitas Que estáis viendo aquí Y ya veis que La estética De El producto Es una maravilla Otro pequeño playset Es este de aquí Que es como un set De lavandería Que me parece Una moned Es súper chulo Todos los detalles Que tiene Y pues eso Con el tenderero Lavadora Como un banquito Y tal Entonces esto Pues es la clase de cosas Que estará muy guay Llevarse como en una bolsita Para poder hacer fotos En el exterior Y luego lo demás Ya son habitaciones La primera de ellas Es esta de aquí Que es un baño Y viene con un muñequito También creo Pero bueno Lo que a mí me interesa Es la habitación Creo que se pueden unir Unas con otras Las habitaciones Para hacer una pequeña casita Así que ya lo intentaré Y cuando esté todo montado No sé si queréis Que lo monte en un vídeo Supongo que no tiene mucho interés Porque Pero bueno Yo que sé Es mi canal Así que haré lo que me dé la gana La verdad Antes recuerdo que siempre pensaba Ay, esto no lo va a ver nadie Es como ya a mí Que más me da que no lo vea nadie Si lo quiero hacer Lo voy a hacer Así que eso No sé Si os traeré un vídeo Montándolo o no Y enseñándoos Cómo queda todo montado Puede que sí Porque Porque no Si lo voy a hacer De todas maneras Podría grabarlo Así que eso Este placer de aquí Es como un baño Y es súper chulo O sea, es que La estética de estas cajas De verdad Cuando la vi en la juguetería Es que las quería comprar Pero es que creo que Solo esto Varía 30 euros Entonces Pues imaginaos Si cada cosa Tiene ese precio Si quieres hacer la casa entera Pues al final Te sale igual Que una Dream House De la Barbie Otro de los play sets En cuestión Es este de aquí Que es el de la habitación Que viene con una camita Una mesilla de noche Cositas así Así que eso Otra habitación más Y luego el producto Más grande de todos Es este de aquí Que apenas cabe En el marco de la cámara Que son como Las dos habitaciones De la planta de abajo Una cocina y un salón Y o sea Es que decidme Imaginaos todas estas Habitaciones juntas Unidas Para hacer fotitos Con los Nendoroids O con muñecos Uno doce Todo tipo Es que va a quedar Súper cuqui O sea Sé que montarlo Va a ser un poco exasperante Pero yo creo que Merecerá la pena Una vez esté terminado Y hasta aquí Este videito de hoy Espero que os haya Entretenido Últimamente La verdad es que El contenido Lo he tenido bastante complicado Por estar enfermo O sea He estado enfermo Y en realidad Sigo en tratamiento Así que Con antibióticos Y esas cosas Es por eso Que en el último vídeo Tenía problemas de garganta Y tal Entonces Entre eso Viajes varios El trabajo Y un montón de cosas Pues últimamente Lo del canal Está siendo un poco Desordenado Y además Que es que No estoy comprando Casi nada Ya habéis visto De todo lo que os he enseñado Hoy No he comprado nada O sea Lo único que compré Fue el regalo Para mi amigo Que ya no tengo Entonces Eso Como que Están siendo unos días Un poco locos Espero que Según vaya pasando El mes de abril Se relacen un poco Las cosas Y pueda volver A traeros Un contenido Un poco más No sé Actual O relacionado Con la actualidad Con productos nuevos Y cosas de estas Así que eso Pero bueno Os pido que tengáis paciencia Por favor Porque al final No sé Estoy sacando El máximo tiempo Posible que puedo Para hacer estas cosas Y traer los vídeos ¿Vale? Así que eso Muchas gracias por venir Espero que os haya gustado Y os haya entretenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado Recuerda dejar aquí abajo Un me gusta Para que lo sepa Y os pueda traer más Y si sois nuevos O lo que sea Recuerda que tenéis aquí abajo El botoncito de suscribirse Y si lo pulsáis Y luego le dais A la campanita que tiene al lado Podréis recibir notificaciones De todos los vídeos Que suba Cada vez que lo haga Para que no esperéis Uno solo de ellos Si es que os gustan Muchas gracias por venir una vez más Repito Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Gracias Y hasta otra ¡Gracias!